Muy buenas familia, en este vídeo me gustaría tratar un tema que la verdad no deja de sorprenderme y es el hecho de cómo gestores, medios, incluso, bueno, todo el entorno que hay alrededor de la bolsa y de la inversión ponen justificaciones o razones sobre caídas en el mercado a cosas que no tienen ningún tipo de fundamento y voy a dar dos de las razones más comunes que se suelen, digamos, ofrecer cuando se establecen noticias o incluso cuando ves como las entrevistas con gestores lo que suelen decir. El primer argumento de todo es cuando el mercado baja es el de los especuladores, es decir, el mercado cae porque los especuladores han entrado y han entrado a la baja y por lo tanto el mercado ha caído. Eso no tiene ningún tipo de sentido porque, bueno, todos sabemos que tanto cuando el mercado sube nadie se queja y la especulación, de hecho, no es mala. De hecho, la especulación es buena porque ofrece liquidez al mercado y solo hay que documentarse un poco para saberlo. Lo que pasa es que se demoniza mucho por parte de los medios y, bueno, hay que entenderla como un agente más del mercado y listo, y ya está. En segundo lugar, me sorprende mucho cómo se ofrece la visión de las maquinitas y de los algoritmos. Y siempre se hace cuando el mercado cae muchísimo. Cuando el mercado está subiendo, como lo está haciendo en los últimos años, nadie dice que esos algoritmos también hacen que el mercado suba porque una cosa está clara. Hoy en día, la mayor, la inmensa mayoría de las personas que, digamos, del dinero que se mueve en bolsa se hace a través de algoritmos. En definitiva, es algo que, bueno, que está a la orden del día y que los algoritmos se utilizan para cualquier tipo de industria ya, como por ejemplo para el marketing, para lo que sea. Al final, ¿qué es un algoritmo? Es una orden que se da a través de código. Es que no hay tampoco mucho más. Sí que es verdad que hay movimientos que pueden ser bruscos por determinadas prácticas que se hacen, pero bueno, también es verdad que existe una regulación que, digamos, que vitamina esta política y que se debe de llevar a cabo de buena manera, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Lo que quiero llegar es que cuando tú entras al mercado ya aceptas estas reglas. Es decir, ya sabes que hay unas maquinitas, como se suele decir, ya sabes que hay especuladores, ya sabes todos los agentes que se pueden, digamos, contemplar. Y, por lo tanto, poner excusa ante todo eso no sirve de nada. Quizás es más interesante que te replantees si tu operativa es la correcta, si esa operativa está alineada a tu forma de ser, si te afecta a tu carácter, si, en definitiva, si lo que estás haciendo es o no correcto. Nada, simplemente era una reflexión que me apetecía hacer. Si os gusta este tipo de vídeos, metedle un buen like y suscribíos. Y si no, pues nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo. ¡Gracias!